...que la gente está ansiosa por saber cómo están, cómo se encuentran las gladiadoras que van a bailar el día de mañana en el Contra 7. Pero miren las voces unidas, amarillas y rojas, porque ellas quieren demostrar que las mejores bailarinas de calle 7 son gladiadoras. Pero estas seis hermosas chicas, ¿bailan o no bailan? Y acá se ven que están bailando bien, mi humilde opinión también. Mirá cómo bailan las chicas, están con todas las energías unidas, equipo rojo, equipo amarillo para representar a las gladiadoras de calle 7. A ver, pero mañana ellas tendrán competencia, rivales del baile, no tienen una tarea fácil, porque tienen que ganarle a las chicas del pie. Ay, no sé, no sé por quién inventí o las gladiadoras. Ambas la están haciendo muy bien, ¿eh? Ya deberían saber a quién apoyar usted. ¿Cómo? Ya deberían saber a quién va a apoyar. Pero obvio, aquí voy a apoyar a ustedes, a las gladiadoras. A las gladiadoras que lo están haciendo muy bien. Eso es, bien, bien, bien. Por acá, por acá. Y por acá nos va a chocar la manito también. Oigan, pero yo creo que deberían ir calentando motores en serio para mañana. Bailan gladiadoras cualquier ritmo. ¡Cualquier ritmo! Chicas del team, bailan cualquier ritmo. Lo que a nuestro DJ se le ocurra. Ay, yo, 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 yo. Ah, entonces el DJ, por favor, podemos probar con otras cancioncitas más. Un mezcladito. Mira aquí, aquí. Merengue salta. ¡Ay! Te amo, te lo pido y el glútele de amor. Toda para mirarnos cara a cara. ¡Ah, no! Báilas de todo. Vamos, vamos, te bailando. ¡Nace el fuego! ¡Quema, quema, quema! El amor de las bolinas de su ego Cámbiame de ritmo, DJ Cámbiame de ritmo, cámbiame de ritmo Cámbiame, quema, quema A ver, ponemos más ritmo La canción de Felipe es esa En vez de ponerte a pensar En vez de que vivas llorando por él Él está en mí, llora por mí Llamando a mí, no lo vienes a él Te quiero un beso 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 Vamos arriba Un beso ¡Ey! 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 ¿Qué fue? Un ratito, un ratito Pero sí es viernes Muchachas del team ¿Van a bailar o no? Pero claro que vamos a bailar Lo que usted quiera Tiene razón, no estaban haciendo nada Tiene razón Entonces la pregunta es esta Chicas del team ¿Van a bailar bien? Nosotras ya bailamos bien, Diosos. No se nota. Vamos a ver la música. Yo como que las veo un poco inseguras. A ver. ¿Quieren ver qué es bailar bien? Póngame música y mostrame a la gladiadora. ¿Qué dice el público? Puyo de la gladiadora, mira. Fío. Oiga, Fío. Baila, baila, baila. Está bien animada, ¿no? No, sí, pero... No, sí, pero más o menos... El calabacé, voy a ser sincera, me da un poquito de miedo porque está muy, muy complicado. ¿Miedo a qué? Y no, no les digo nada a las chicas del team porque ellas bailan muy bien, pero bueno, a mí el talento en baile no sé mucho. Baila bien, baila muy bien. Yominka, está difícil la cosa para mañana, ¿no es cierto? Claro que sí está difícil, pero nosotros estamos practicando tarde y noche para poder... ¿Quién es nosotras? ¿Quién es? ¿Quién es? Mentira. Porque ¿a qué hora ensayamos hoy? Desde el lunes. ¿Desde el lunes? Hoy no vamos a dormir, vamos a estar ensayando. Hasta mañana en la tarde vamos a presentar y yo voy a aprender a bailar. ¿Desde cuándo está ensayando? Desde el lunes. Pero si el miércoles... El miércoles dijimos... Pero espera que termine. Siempre tenemos clase de baila, así que todos los días ensayamos. ¿Sabe qué? O sea, no quisiera yo pensar que sin ley el team no baila. Para nada, porque... Yo lo pienso. Yo lo pienso. ¿No lo piensa? Yo lo pienso. Chicos, ¿qué dicen ustedes? Jorge. Parece que sí, de verdad. Usted cree, por ejemplo... Chicos, levanten la mano. Ustedes creen que sin ley el team no baila. ¿Saben qué? Quiero decir una cosa. Quiero decir algo. Ahora en la tarde... Diga lo que quieran. En los ensayos de ahora, los mismos gladiadores decían... ¡Ay, ustedes no se están esforzando por sus gladiadoras! Así que... ¿Pero qué es la estrategia? No lo sé. La verdad es que no nos interesa. Nosotras nos protegemos el team nada más. Y bailamos nosotras. Así que no sé. ¡Beto! Eso no es lo que están diciendo las chicas. Así que presten atención, por favor. Annali. Usted tiene algo que decir. ¿Le van a ganar a las chicas del team? Sí, la verdad es que sí. Es bueno que las chicas se sigan preparando... ...porque nosotras el talento lo tenemos en la sangre. ¡Ay, ay, ay! Luz, ¿usted va a entregar todo? ¿Va a bailar con todo en este Contra 7 contra las chicas del team? Claro que sí. Nosotros también estamos ensayando y poniendo todas nuestras pilas... ...para que mañana nuestro Contra 7 sea el agrado del público. Luz, si usted tuviera que elegir a alguna chica del team en particular... ...¿a cuál le quisiera ganar? No, a todos en general. Todos somos... Una, una. Nombre, nombre. Somos un equipo. ¿Tiene miedo, tiene miedo de enfrentarse a alguna de las chicas del team? No, para nada, para nada. ¿Alguna? Dígame un hombre. Luz quiere ganarle a... A todas. No, solo una, solo una. ¿Quién tiene que decir un hombre, un hombre? Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, por favor. Todos bailan. Bueno, véngase a la cámara de la intimidad, por favor. Creo que sus amigas allá. Ahora sí. La cámara de la intimidad. No la escuche a nadie. Por favor. Luz, quiere ganarle y demostrar que es mejor. ¿Qué? ¡Ay, no! Un equipo, estamos la... Escuche bien las opciones que tiene. ¡Ay, no! A mí, a mí me dijo Graciela que quiere ganarle a usted. ¡Uy! Repito nuevamente la pregunta. A ver, le voy a dejar pensar. Véngase, por favor, pase a su lugar nuevamente. Véngase usted, por favor. Mira cómo baila ella. Si usted tuviese que elegir a alguna chica del team, usted diría, Tatiana quiere ganarle a... ¡Ayubinka! 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 Seguimos, seguimos. ¡Véngase, por favor! Mira, mira, mira de bella. Mira de hermosa. Mira, preciosa. Por favor. Nuevamente, Yara, por favor. Mira de bella. ¡Vamos, bella! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, música seria, por favor! Ahora sí. ¡No, no, no, no! Yara. Sabemos... Sabemos que usted no tiene que demostrarle a nadie que es mejor, porque usted es la mejor. Pero, pero... Véngase ahora adelante, ahora sí, en la cámara de la intimidad. Si tuviera que elegir a alguna de las chicas del team, ¿a cuál le quisiera ganar? A Graciela. ¡Oiga, Bendo! No sé usted por qué tanto pregunta. Si aquí me están diciendo algo. ¿Qué dice? ¿Qué le dice? A ver. Cada momento cuando ponen música, Yara se vuelca y me mira y me dice no, que no quiere bailar. ¿Acaso Bendo le dijo a Yara que no baile como ella, sabe? ¡Uy! No sé, no sé, no sé, no sé. Pero ahora sí, vamos a preguntarle a ella. Usted que estaba hablando mucho, le estaba indicando a su compañera, ahora sí es su turno. Le escucho que las chicas del team están ensayando bastante. Pamela. ¿A quién le quiere ganar? A Moira. No sé. ¿Alguien más de ustedes quiere demostrar? Véngase, por favor. Usted. Uy. Annalie, usted creo que es la que comanda este grupo de gladiadoras que van a enfrentarse a las chicas del team. Annalie, ¿quiere demostrar que es mejor que... ¡Que lo diga, que lo diga, por favor! ¡Ah, señorera! ¡Ey! Esto me trae recuerdos de hace algunas temporadas. Le he cogido... ¡Ah, sí! ¡Ay, yay, yay! Falta una, falta una. Carolina, usted va a demostrar que baila... Está contenta, está contenta, Carolina. Sí, está muy contenta. Está contenta. ¿Todo bien, Carolina? Todo súper. Todo súper. ¿Cómo anda el corazoncito? Feliz. ¡Ay, amor! Perfecto. Ahora sí, volvamos al tema. Carolina, usted quiere demostrar que es mejor bailarina. ¿Qué? Ella es muy buena bailarina, pero yo quiero demostrar que soy mejor que linda. ¡Ay! 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 Miñequita linda, una chica de ti, ¡miramos! ¿Y usted aquí le quiere demostrar de que usted baila mejor? ¿Usted les baila mejor que las galladoras? Creo que no voy a demostrar nada. Yo soy mejor que Luz. ¡Ah! ¡Ah! Moira, usted le quiere ganar en baile y dejarla en ridículo, ¿ah? Pame, obviamente. ¡Apame! Yorela, usted quiere ganarle moviendo las cadenas y todo el cuerpo, ¿ah? Tendré que volver a ganarle a Nalí. ¡Oh! ¡Ay, Gracielita, usted le quiere sopa pegar en el baile! Bueno, primero que nada, en los ensayos me están pidiendo consejos de cómo hago esto. ¿Quién? No sé qué, todas me están pidiendo cómo hacer los pasos. Así que nada, simplemente que lo hagan bien, yo lo voy a hacer mucho mejor que Yara. ¡Ey! ¡Que Yara! Mira vos. Yara, ¿le pide consejos a Graciela en el baile? Oiga, Lina. ¿Y usted? ¿A quién empieza a ganarle? Bueno, a ver, me gustaría decir muchos nombres. Pero si tendría que elegir, a ver, entre Nalí o Tatiana. Bueno, a Nalí ya le ha ganado, así que le ganaría a mi cuñada Tatiana. ¡Uy! Está difícil ahí, ¿eh? No sé, no sé, no sé, chicas, tienen que regular esfuerzo porque va a estar increíble. Yo que ella no dormía hoy y mañana ensayaba toda la tarde. Porque debo reconocer que todas son excelentes bailarinas. Pero un gol de grupo ganará. ¿Ustedes se lo van a perder? Yo no me lo voy a perder. El día sábado. ¡Mamadito! ¡Mamadito! ¡Mamadito!